El hongo verdadero habita debajo de la tierra y es invisible a nuestra vista. Es el micelio, son redes que se tejen por debajo de la tierra y forman lo que es el organismo vivo más grande del planeta, ya que se extiende por bosques enteros y por continentes y ese es el verdadero hongo. Lo que vemos, esta parte, se le conoce como zeta, y es lo que mucha gente conoce como hongo, aunque en realidad es el fruto. Cuando las condiciones son las ideales, es donde brotan los hongos en el bosque, pero todo está conectado por una red debajo de la tierra. Es una red gigante debajo del bosque. Se llaman el internet de la tierra, porque mediante esta red se comunica la naturaleza, los árboles se comunican por esta red cuando necesitan nutrientes y estos se mandan información. Para que se chequen cuán grande es la inteligencia de la madre tierra, que todo está conectado. Parece que nosotros somos los que a veces estamos muy desconectados.